La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del GAULA, logra la captura de cuatro personas en flagrancia por el delito de extorsión en diferentes zonas de la ciudad. Alias Yair, presuntamente estaría presionando el pago de extorsión a un comerciante vía mensajería WhatsApp. En una operación simultánea contra el delito de extorsión, en las últimas horas, capturamos cuatro personas en los barrios El Bosque, El Rosario y San Roque. Tres de estos sujetos son capturados en flagrancia, momentos en que recibían dinero producto de la intimidación a nuestros comerciantes. Y luego de una importante investigación, se logra la ubicación y captura por extorsión agravada y concierto para elegir de alias Yair, quien sería dinamizador y jefe de zona de cobro de grupos delincuenciales. Con resultados, seguimos fortaleciendo la seguridad y convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana. Dentro de los diferentes procedimientos, se logra la incautación de dos teléfonos celulares, dos millones de pesos, y es de resaltar que en lo que va corrido del año, se han capturado más de 40 personas por este delito. La Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando a la línea 123 y 165 para evitar que más personas sigan viéndose afectadas por este flagelo. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla. En todas partes.